Bueno, no pasa nada. ¿Cómo? No, no está mujer. Cariño, dale. ¿Dale? Eh, voy, 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 voy. Ah, no, no. ¡Salid! Coña que... Yo no estoy a ningún lado. Me ha dicho que yo no me uniré al evento. Eh... Devuelvo al dar. Ahora estate atenta, por favor. Ir. Gracias. Gracias, bueno, gracias a la puta madre. ¿Y a qué coño he hecho esto? Oh... ¡Ey! ¡Ah, qué asco! Siento que te he hecho. Intenta pegarme, ¿eh? ¡Ah, chupame! ¡Ah, por culo! ¿Tuviste que me va a el otro? Pues uno lleno de zombies. Lo quiero. Y se me fue la música de nuevo hoy. Aldelan en el infierno. Aldan putas. Me encanta cuando el ragdoll se buguea. Te lo juro, y de repente se... Hay una pel... Oye. ¿Qué? No, que... Ah, pues... A la mía, oye. La puta. Ayuda, ayuda. Dale, dale. Ya está muerto. Dale. Ayuda. Ay, que ha pasado. No, te metí este tremendo palizón. ¿Cómo me he podido levantar después de eso? No sé. Va, chale, no tengo munición. Niño, 27, porque el club se te meta, eh. Acabo de subir del nivel 21 al nivel 26. Ya. Ya. Mejorar vivienda, sí, ya voy, ya voy. Mejor, mejor. Eh, bueno, escúchame. A partir del nivel 30, literalmente va a ser un la, 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 la. Yo estaba en nivel 30 y he subido al 32. Es que las misiones diarias, si os dais cuenta, ponen modo de experiencia, recomendación actual, alcanza la cantidad máxima de experiencia diaria con rapidez y obten muchos puntos de actividad. ¿Sabes la vista previa de características? Si. Esta que te dice que tienes que tener que tener 3000 pavos. Si. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro de esas se tiene que reclamar. Si, eh, o sea, es que hay un montón. Ya lo tengo que hacer ahora muchas cosas que se me han desbloqueado, que pereza. En la agenda que tengo, vale, les voy a ir a esta. Si. ¿Qué más? Vale, solicitud de suministro. ¿Qué es esto? Recompensa. Barricada. Tengo que hacer que hacerlo de la barricada. Recomendó entregar una tanda de suministros a tu vivienda. Diles a los integrantes de tu campamento que vayan a recogerlos pronto. La voy a ir, a ver qué viene. Me da publicidad a mí también, la verdad. Me da publicidad a mí también, la verdad. Hay que ir a ir al campamento, ¿no? Creo que sí. A ver, vamos para allá, vemos esto y activamos la siguiente misión. Ah, la verdad, mira. A ver. ¿PLC o es? No la cojo. Mira, ¿veis esa caja que hay? A ver, espera, espera. Sí, sí... Estas, estas cajas son las del modo que te digo yo, de hecho. O sea, esto, vale. ¿Vale? ¿Vale? Te... Pero... Vamos al campamento. Dale a seguir, Karim. Aquí estamos en el campo. Dale a seguir, Karim. O, de todos modos, por si en algún momento tienes que ir tú. ¿Vale? Vale, si me dan algo... Tienes que irte a la vivienda del campamento. Si me dan algo, que me tienen cosas de la vivienda. No tengo trabajo. Eh... Vale. ¿Vale? Vale, pues... Hola. Un segundo, que he escuchado el audio. Ok. Cuando estéis para darle a la caja, avisad. Vale. Yo estoy poniendo el armario. Si. Vale. ¿Ya estás? Sí. Es que te vas escuchando un audio de mi... de... de mis... patas. ¿Cómo que reforzar? No sé... Que... 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 Es decir, refuerzar, pero... Refuerzar, refuerzar. Vale, güey, ya pues. ¿Ya? Vale. A ver. A ver. Pues yo también quiero. Hablan, hablan. ¡Oh! ¿Ah? Artículos, bolsa, plata, paquete de... ¡Acepto! ¡Muchas gracias! ¿Hablir? Eso se vale cada vez. Eh... Es que... Es que... No, estos son suministros genólicos. Nos dan. Y tenemos todo el mundo. En plan, todos podemos venir aquí y pillar suministros. Si, si te das cuenta, en el campamento somos cinco personas y aquí hay cinco huecos. ¡Hola! Oye, ¿por qué me mandaste un hola? No, lo envié por el autobús, por el este entero. Ah, vale. Es que me ha llegado como correo, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Y yo, ¿por qué me dices hola? A ver, que hola, ¿no? No pasa nada, pero... Ah, me encanta, por compartir suministros me dan dinero. Bueno, cojanme y cojan. ¿Eh? Sí. Sí, es donde estamos, mamá. ¿Qué he hecho? Ah, sí, eso te iba a decir yo. Dile que venga, que el suministro que falta es suyo. Es verdad. Es verdad, es verdad. Eh... ¿Mamá? Eh... Luna no está metida aquí, ¿no? Vale, ¿ves? Eh... ¿Dónde tienes las misiones? ¿A la derecha? Ah, claro. Vale, pues abajo hay una banderita. Vete ahí y te saldrá a seguir. Dale a seguir. Escucha, escúchame. Que esta mujer no está en nuestro grupo. Eh, ya sé. Pero es que está con el móvil. Mañana ya lo armamos todo para que pueda jugar. Que no, que digo, que tú le has explicado como si estuviese en el grupo. Ah, es verdad. Eh... Ah, mía. Es que vaya tele. Eh... Eloy. Lo que le tienes que explicar es... Lo que le tienes que explicar es que le... Lo que le tienes que explicar... Escúchame. Sí. Es que... ¿Tiene... Tiene... Casa ya aquí en el campamento? Sí. ¿Tiene ya casa en el campamento? Sí, 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 lo tiene. Vale. Eh... Que le de al mapa... Y en ubicaciones frecuentes... Le de a viviendas del campamento. Vale. Pues cuando esté, me dices... He marcado un lugar. Vale. Vale. ¿Voy para allá? Vale. ¿Dónde? Es... ¿Dónde? a la puerta de su casa para decirle donde es. Es que es la que más lejos vive. Vale, estás ahí. Dile que voy a recogerla. Eh, va a irlo, va por ti. Espera. Tú solo siga luego. No, no, que se suba, que se suba. Ah, súbete a la moto. Sí, es el de la moto, es el de la moto. ¿Eh? Ah, que noche. Vale, ahora abre la caja esa. La mamá se te deja. ¿No ves la caja? ¿No ves la caja? Sí, sí la ves, sí la ves. Ah, que susto. Ábrela. Sí. Ahora sí. Eh, respete mi bañador. No ves la caja. No sé por qué tengo unos guantes aquí. Ahora tienes cosas, ya puedes seguir haciendo misiones. Eh, es que han dado cosas importantes. De hecho. Sí, por eso. Ahora sigue haciendo misiones. No ves la caja. No ves la caja. Eh, sí. Tu casa, si vas a... a ubicaciones frecuentes, y das a vivienda de campamento, en el mapa, te manda ahí. Sí. Sí, en ubicaciones frecuentes, tienes todos los puntos importantes. Tienes el parque NOA, el puesto de avanzada, el refugio de los cuervos, el puesto de avanzada, y tu casa. Nuestras casas también son progres. Eh, chicos. ¿Qué? Tengo aquí la admisión de servicio, que me ponen... Te damos la bienvenida a la escuadrón de tareas. Todas las semanas el campamento tendrá una lista de tareas disponible. Lidera a tu equipo para que se esfuerce el efecto. Ayer... Ayer hice algunas tareas, de hecho. Me pone... Me pone que no tenemos... progreso. Ya, porque es que yo ayer no estaba en ningún acampamento, te recuerdo. Yo hice cosas de acampamento, pero no sé para qué campamento. Los suministros están bien progresos. ¿Os ha cogido ya? Sí, 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 sí. Pero sigue saliendo bien progresos. Bueno, si no, no se ha cogido. Vale. La hemos puesto a recoger el suministro. Vale. Es que Luna también está... Luna también está en el campamento, solo que no llego a poner la casa de la pobre. Sí, no. De todos modos va a estar... Creo que una semana afuera era. Sí, no sé. Qué pereza, tío. No, pero si lo llevaba... Si lo llevaba ahí haciendo... Prácticamente un mes. Sí, no era, pero igualmente qué pereza, ¿sabes? Ah. Tienes que... Tienes que hacer eso. Ah, wey. Está el Lisboa, eso es guay. A ver Lisboa, es bonito, wey. Pero qué pereza. Está guay, wey. Solo y mira lo que te he enviado. No, estoy viendo, baby. Esto... Esto, ¿qué ves? ¿Qué? Hipomomea. Mira. A mí no me insultes que te meto al pijo. Que no, mira, ven. Ven. Mira, que ya mejor es la que se pasa. Ah, chido. Pues la tengo que hacer una más. Mira, aquí hay hipopomomea. ¿Es eso? Pues hay, wey, un momentillo, por favor. Dile un segundito, por favor. ¿Dónde sale el hipopopomea, wey? Hipopomea, chile, deja de fumar droga. De hecho, creo que de ahí sale opio. Ah, pues sí, abel, dole, dole. Es que el lápido le ha interesado. No, pero es la que mejor lo primero. No, no sé dónde hay más hipopomomea de esa, pero... Mejor la línea. Descarga el colgante, pares grande... Eh, está de igual, eso son las mejores que tienes. Sí, dale. Nivel 30... Qué pesa lo que me ha dado. Que por cierto, yo cuando me digáis, activo la siguiente misión diaria. Y si quiero veréis el tema del cobertizo abandonado a la obviedad desmantelada. Cuando te diga este señor. Vale, pues en lo que este señor me... Me dice o no me dice, voy a... Farmear... Eh... En las calamicias. El marqués. Yo creo que voy a legalar suministros de vez en cuando, más a menudo, eh, güey. Yo puedo hacer eso. No lo sé. O sea, cuando he salido de la misión me ha puesto tal y mejora de casa, mejora de tal, o no sé qué. ¡Pollos, tomates! Le daba que sí, así, 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 así y tal. Tengo unos tomatos, güey. Misión de asentamiento, si vas perdida en cargo del puesto avanzado. Estas son las misiones diarias, ¿no? Había que hacerlas, ¿no? Las misiones diarias, claro, es lo que estábamos haciendo. Vale, pues con mi puedes ponerlo ya, y también no tengo nada que hacer, ¿no? Vale, pues... ¿Cómo? ¿Lista? Ya las misiones que me toca hacer yo solo ya las haré, ¿no? Sí, solamente hay una que debes hacer solo y es súper rápida. Pero sí tengo que ver a ver si más adelante puedo cambiar las casas del lugar. O podéis cambiarlas para que... Sí, sí, se puede. Sí, sí, se puede. O sea, solamente tenemos una obligación de 10 minutos en el mismo sitio y ya está. Estamos en la misma zona, tampoco está lejos, en lo hecho. Oye, vea si me dejase regar. Vale. Yo puedo regar, me bajo los pantalones y veo. Cuando me digan, güey... Un segundo, ¿eh? Un segundito. ¿Ves? Por estas cosas es por lo que siempre le pregunto. Es el lugar de esteja de presión. No, es que estoy fertilizando las tetas. Fertiliza, fertiliza. Fertiliza, fertiliza. Fertiliza, meeta. No, no, perdón. Eh, eh, eh. Encontré una polición misteriosa. Yo me voy a hacer esta misión y me tengo que ir un momentitito a comprar coca. Ah, güey. No, güey. Coca y cocaína también, güey. Ah, buena. Eh... A ver, tampoco me apetece mucho de ahí porque voy a pulsar a llevar. Ya, pero bueno, toca. Ah, que te manda a ti por lata. Yo no hice nada, güey. Pues caes, güey. Que hice la verga, güey. Lobo, dile algo. Algo, güey. ¿Qué me va a decir? Pelotudo. Eh, me muelo. Coño, una cabra. Ya no hay cabra. Coño, ¿cuánta vida tiene la cabra? La cabra, la cabra, la puta de la vaca. ¿Eres una cabra o qué eres? Ah, no. Era un ternelo. Pobre ternelo, güey. Era, güey. No, ahora se va a convertir en ternelas. Ah, no, güey, no, man. Chinga, no, güey, tira. ¿Qué? No mentiras. Mentira no es. Ya, güey, pero por tanto. Así no lo digas, güey. Ahí tienes razón. Como tal. Yo di, pues me da que no era ir a como por comprar coca. ¿Por qué? ¿Tú estás escuchando? Sí, ¿y qué? ¿Cómo que sí y qué? Hay paraguas. Ya. A ver, también te digo, güey, que es coca-cola, tampoco es muy importante. No, 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 se ha comprometido a ello. Tira, te voy a comprometido una mierda. Pero no te vieta. Yo no iba a comprar coca, pero si se está lloviendo como de puta madre, pues me iba a comprar coca. ¿Ves? Ventaja de llevar cerca de no sé cuántos años sin beber. Eso. ¿Para los cubatas o qué? Ay, güey. Pues en Francia, güey, ya no sé qué tal se habla. Pues te puedes creer que no me gusta ni pa' eso. No. Una vez que desacostumbras por completo a tu cuerpo de ese veneno... Pero qué veneno, veneno es lo que me tienes que sacar de la entrepiedad. No, fuera coñas. En cuanto te desacostumbras, porque yo concretamente estoy acostumbrado desde muy pequeño, no solo le perdes el gusto, sino que no te gusta. Yo lo intenté, porque en su vida dejé de tomar coca-cola, pero luego cuando tomé coca-cola le dije... ¡Hum! ¡Está lica, güey! Que va, que va, que va. Yo dejé de tomarla, y ahora cada vez que la tomo, pongo mala cara incluso. Bueno, a ver, inviten. Oye, güey, yo no le puedo echar una lavadita aquí en mi casa, ¿qué? Eh, yo me elegí la mejor casa para eso, tengo la... tengo agua al lado. ¿Eh? No, tampoco. Yo, eh, yo le doy cuando me digan, yo les estaba esperando a ustedes. Eh, enséñamelo cuando hayas puesto a descarga-a-a descalentarse esta cosa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Enséñamelo cuando esté menos caliente el puto móvil, mamá.